Hola, ¿qué tal? Yo soy DQ, vamos a ver a Mainu, el jugadorcito que han puesto los Rosa Pobins, un jugador pequeñito, joven, muy ágil, mira cómo se mueve, la verdad es que se mueve bastante bien, gira bastante bien, está muy interesante, tiene un gran problema, pero lo podemos arreglar de una manera muy, muy, muy interesante, porque es una joven promesa del fútbol y vamos a ver cómo subirlo, vamos a verlo de cuatro entrenamientos distintos, así que, esperad hasta el final. A primera vista, Mainu puede decepcionar un poquito, porque es el típico jugador que digo yo que no llega a 90 en nada, así que hace cosas pero no las hace especialmente bien, sin embargo, si lo subimos de alguna manera muy, muy interesante, como voy a mostrar a continuación, creo que puede quedar un jugador interesante, para plantilla top yo creo que quizá no da, pero para plantilla temático, como barra suplente de la semanita que está en AOB, yo creo que puede estar interesante, interés fucking. Entonces, el gran problema de Mainu es que no tiene habilidades, viene solo con el centro, con rosca, así que es una gran F para todos, pero lo bueno de eso, por verle el lado bueno, es que es muy versátil y lo podemos montar de diferentes maneras, y vamos a verlo ahora en el Discord, que lo hemos subido de diferentes maneras, hasta cuatro maneras distintas de entrenarlo, que yo creo seguro alguna va a encajar con tu manera de jugar, esperemos, además una de ellas, la última es muy muy interesante, pero no salte hasta el final que te estoy viendo, y vamos a verlo, es un jugador que es bajito, es ágil, ya lo hemos probado en el campo de entrenamiento, funciona muy bien, tiene mucho control de balón, tiene regate, tiene pase, tiene velocidad de acerración, también tiene defensa, tiene equilibrio, así que tiene hasta resistencia, así que está muy bien, lo único que no tiene es finalización, vale, hay que tenerlo en cuenta, no va a meterle un gol al arco iris, y no lo vamos a usar para eso, vamos al Discord, a ver cómo entrenarlo, la primera de las maneras de subirlo es como MCD, ya que puede jugar MCD, y tiene bastante defensa, vamos a probar a ver cómo funcionaría, le hemos puesto 14 puntos en defensa, no está nada mal, 8 puntos en tren superior, porque es que pensaba que iba a ser, al ser pequeñito y flojo, no iba a tener contacto físico, pero se defiende bastante bien, 75, tiene más salto, porque como es bajito, va a llegar a los balones arios, así que muy, muy interesante, 8 puntos en tren inferior para que tenga resistencia sobre todo, y la velocidad de acerración estén más o menos equiparadas, 4 puntos en destreza, 4 en regate y 4 en pase, para que cuando robe el balón al menos tenga suficiente para girarse y para dar el pase, así que hay números bastante interesantes, en conservación de balón 84, que es lo que hemos visto, que va a funcionar bien para girar sobre sí mismo, tiene el equilibrio que va a impedir que lo tumben cuando se le acerca un rival o un defensa, así que está bastante bien, tiene números bastante decentes de MCD, tiene salida de balón, a ver, tiene 80, 78 más 2, no es una locura, pero no queremos más por un MCD, está bastante bien, mucho mejor de lo que pensaba, entonces, ¿qué problema tiene? Hemos dicho que no tiene habilidades, ¿qué habilidades le pondríamos a un MCD? Yo le pondría marcaje, interceptador, si queréis y os sobra, le podéis poner una superioridad aérea, aunque es una habilidad que no suele salir mucho, porque ya hemos visto que es bajito y salta, al final, si lo queréis aprovechar para esto, marcaje interceptado superioridad aérea, le podéis poner una entrada aérea, y si os sobra, que imagino que no, un pase al primer toque, para que cuando la robe, o hacerlo pivotar, tengáis al menos una de pase, ¿vale? Pero si os queréis enfocar en solo defensivo y que sea una muralla, pues hacer esto, aunque bueno, recordemos que es de área a área, así que va a ir todo el rato subiendo y bajando, le tenéis que poner instrucciones individuales defensivo, para que no se vuelva loco y suba para arriba, ¿vale? Tenerlo en cuenta, pero bueno, yo creo que quedaría bastante bien, me falta probarlo, pero yo lo he subido de otra manera. Otra que está muy interesante es medio centro Foyarin, porque Foyarin, porque le hemos entrado mucho, aquí está, la conservación del balón es lo que hace que gire sobre sí mismo, hay que aprovechar este tipo de jugadores que son bajitos, para que cuando reciben el balón, una especie de Modric, una especie de Berratti, ¿no? De esto que cuando la reciban, además como tiene bastante equilibrio y tiene incluso contacto físico, pues no lo van a tumbar de primeras, ¿vale? En jugadores que son, como los que he comentado antes, en cuanto se le acerca uno, un grandote, un centrocampista grandote, lo van a tumbar, pero este va a ser más difícil, así que es interesante, como mínimo probarlo de centrocampista. Entonces le hemos puesto 8 puntos en defensa, que no está nada mal, velocidad cerrada, vemos que llega a 885, equilibrio casi 90, bueno, con el busteo sí, y tiene sobre todo aquí también la conservación del balón, entonces le hemos puesto 4 a pase, 12 a regate, 8 a destreza, 8 a tren inferior, 4 a tren superior y 8 a defensa. La verdad que esta es la más, me gusta bastante, es de las que más me gusta, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que hay que jugarlo como un follarin, es decir, que gire bastante sobre sí mismo, que cuando reciba el balón le dais doble toque al R2 para que salga con aceleración, ¿veis? Que tiene bastante aceleración, yo creo que va a funcionar bien. Yo seguramente esta es la que recomendaría de arranque. Sobre todo si vais a probar ahora, lo hablaremos un poquito de dónde meterlo en el campo, ¿no? Con un MCD y dos centrocampistas de área a área, uno de ellos, va a funcionar bastante bien. Yo lo voy a montar en ese esquema a ver qué tal va a funcionar. Habilidades a meterle. Yo aquí le pondría un marcaje y un interceptador para tener dos de defensa, porque hemos visto que se centra bastante en defensa, y aquí sí que le pondría un pase a primer toque y yo le pondría, le podéis poner un pase en profundidad, ¿vale? Le podéis poner un pase a hueco, que es pase medio también, ¿vale? Si lo queréis centrar en los pases y le podéis poner un espíritu lucha si queréis que no se canse, para que esté todo el camino, o sea, todo el partido recorriendo camino arriba o abajo, así que hay bastantes alternativas. Como es follarín y tiene mucho regate, se le puede poner también una croqueta, ¿vale? Al MCD no le recomiendo una croqueta. Si sabéis hacerla, si no, recordad que tenéis aquí los tutoriales de regates. La croqueta es el mejor regate hoy en día, pero también obviamente marsellesa, la que a vosotros os guste más, ¿vale? Pero bueno, nosotros recomendamos croquetilla. En medio, media punta, medio ofensivo. Aquí obviamente cero en defensa, cero en tren superior, y nos hemos centrado en lo que es velocidad, aceleración y regate, con un poquito en pase y un poquito en tiro. Follarín también, el mismo perfil, ¿eh? Luego veremos que he hecho otra versión más sin follarín, es decir, para la gente que no le gusta tanto regatear, no le gusta tanto girar sobre sí mismo, no le gusta a los jugadores así pequeñitos y ágiles, ya hemos montado otra versión distinta. Pero aquí nos hemos centrado en el equilibrio 91, conservación del balón 92 va a hacer que gire sobre sí mismo y que cueste tumbarlo cuando recibe el balón. Además, aún no tener defensa, ¿vale? Como ves, va a recuperar algún baloncito adelante. Ahora explicaremos qué habilidades ponemos para ayudar a eso. En pase llega hasta 80 de pase, que no es una locura, pero está bastante bien. Y en tiro no llega ni a 70. Así que estos cuatro en tiro, si os lo queréis ahorrar, bueno, no está mal. Se pueden ahorrar y ponérselo a pase, también es lo alto, o sea, es válido. Cada uno que haga lo que considere. Dicho esto, ¿qué habilidades le pondría? A media punta yo aquí no le pondría ninguna de defensa, le pondría, sin embargo, a la de delantero atrasado, que es que roba balones en el campo contrario. Esta es una habilidad que funciona muy bien con todo el tema esta de la agresividad, la defensa para los medios ofensivos y también tiene mucha aceleración porque tiene este arranque, que si tiene un centrocampista o un defensa rival atontado, se le echa encima y le roba el balón. Tiene como este empuje, esta agresividad para quitarle el balón a los jugadores un poco atontados. Sobre todo ahora que cuesta un poquito, desde mi percepción, cuando reciben el balón la animación es un poquito más larga o no sé qué coño han hecho, pero que a los defensas le cuesta un poquito más sacar el balón, pues este tipo de jugadores se le va a pegar encima y le va a quitar el balón. Así que delantero atrasado a la primera y aquí me centraría yo en los pases. Pase a primer toque, pase en profundidad y pase a hueco. Sé que son muchas habilidades y que son muy costosas, pero sobre todo la de pase a primer toque, pero si queréis un media punta ofensivo, más la delantero atrasado, y aquí le pondría un espíritu de lucha, una selamanga si queréis, un perfil de segunda parte, un revulsivo de segunda parte, a selamanga o superreserva, el espíritu de lucha, la croquetilla también, porque hemos dicho que estoy viendo muchas habilidades, pero un poquito que coge la que más os guste, más adata a vuestro estilo de juego. La croqueta para que el dos toques, para que regate, porque tiene, ¿cuántos regates tiene? 88 más los dos que suman el campo, 90. O sea, es una muy, muy, muy buena habilidad para añadirle. Obviamente cualquier tipo de regate lo va a hacer súper bien, pero el que recomendamos aquí es la croqueta, y como ya hemos dicho, tenemos un tutorial para aquellos que todavía no lo han aprendido a hacer. Muy bien, Daddy, pero, yo no lo quiero follar bien, pues, lo sabía, lo sabía, así que traigo esta, que es una versión equilibrada, y además, especialmente buscada para posesión. ¡Oh, Daddy! ¡Oh, sí! Es pensando en nosotros, sí, 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 sí. Vale, ¿por qué digo esto? Porque le he metido 8 en pase, ya de base, que creo que es el único que tiene 8 en pase. Sí, es el único que tiene 8 en pase. Vamos a ver aquí. Entonces, ¿por qué equilibrado? Porque he querido jugarlo como centrocampista, ¿vale? MC de Ari Ares, iba a estar todo el rato subiendo y bajando, y va a hacer de todo. Va a defender, va a coger balones aario, va a ser, va a tener resistencias, porque tiene que aguantar todo el partido, va a tener destreza, así que va a arrancar, o sea, incluso, aunque no sea la versión follaril, ¿cuánto tiene? 91 de equilibrio en el campo, bueno, sí, en posesión creo que suma otro más, ¿no? 92, y conservación de balón, ¿dónde está? 90, 91, un animalada en pase, ya tiene 82 más los 3 que suma, 85, ha sido 85 para un, para un centrocampista de posesión, va muy, muy bien además, va a robar balones, así que, esta versión me parece, muy interesante, haremos un vídeo esta semanita, para la gente que quiere pasarse a posesión, ¿no? un poquito, qué jugadores buscar, qué habilidades hay que buscar, cuáles son los más interesantes, qué jugadores, porque no puedes coger tu equipo de contras rápidas y meterlo en posesión, no te va a funcionar, te vas a pegar unos tías en divisiones que vas a flipar, entonces vamos a recomendar un poquito, cómo, cómo jugarlo, qué tipo de defensa hay que poner, qué tipo de ataque, centrocampista, porque es muy interesante, tenemos un vídeo solo hablando de posesión, por si alguien ha venido aquí de, de rebote y le interese a este tema, ahí es un vídeo súper largo donde hablamos en profundidad, pero bueno, haremos un vídeo específicamente para cómo adaptar tu equipo de divisiones a posesión, y aprovechar un poquito el meta esa, a ver si nos divierte, porque al menos, bueno, ya hablamos también de, de cómo está el meta, hay gente que le gusta, gente que no, aquí respetamos todas las opiniones, pero esta versión es como yo lo he subido, y lo voy a intentar meter en un equipo de posesión, me parece más interesante, entonces, ¿qué habrías, Daddy, recomienda? Pues, aquí, yo pondría un poquito de todo, le pondría el pase al primer toque, indispensable, aquí sí, si le queréis poner un pase en profundidad y pase al hueco, o pase en profundidad y pase medido, un marcaje y un interceptador, ya me faltan, porque solo se puede meter 5, ¿vale? Pero yo sacrificaría quizá el pase medido, y le pondría aquí, una croquetilla, ¿vale? Para que haga regate, pase y quite el balón, y también se le puede cambiar, si no queréis regatear, un delantero atrasado, para que roben los balones en la mitad de cancha rival, por todos estos números defensivos que hemos visto, además la aceleración le va a ayudar, y si no, le podemos poner un espíritu de lucha, para que aguante todo el partido, o una selamanga, si queréis que sea el jugador, centrocampista, suplente, ¿vale? Entonces, ¿cómo jugamos con este jugador? Yo recomiendo jugar con cuatro defensas, un MCD protector o destructor, dos centrocampistas, uno a cada lado de área a área, ¿vale? Para jugar en el rombo, y un media punta, o diez clásico, un jugador de gocos, ya veremos cómo montarlo, pero bueno, un media en media punta, y luego dos delantero centro, caza goles, eso es como recomendamos, a partir de la base de la posesión, y yo creo que uno de los dos lados puede funcionar bien, y si bien no da quizá para un jugador de tope en esta plantilla, pero con una selamanga, puede funcionar muy bien, segunda parte, estos jugadores se cansan mucho, si tenéis alguno que tenga estamina, ahora es un buen momento para rascar un poquito esos planes de W, que no usáis mucho, esos centrocampistas de área a área, algunos que tienen 90, 92, 93, aguantan obviamente mucho más en el campo, y quizá podéis poner a este de suplente, esos jugadores ya vendrán con todas las habilidades montadas, y este lo tenéis que montar como Power Ranger, así que va a costar un poquito tener un jugador, a tener a Mainu, funcionando a tope, pero es un jugador que promete mucho, a mí me ha gustado, me ha sorprendido, la primer vistazo que le vi, ya tenéis mi reacción del vídeo, que me costó bastante, verle el lado positivo, por el hecho de que no tuviera habilidades, pero una vez, viendo que es bastante bueno en todo, y que lo pueden montar a tu manera, le veo bastante potencial a este jugador, y espero que os guste, porque yo creo que va a sorprender a más de uno, así que decidme en qué posición lo vais a probar, o en qué posición os está gustando más, y nada, os quiero mucho, adiós. Si te ha gustado el vídeo, puedes dejar tu poderoso like, además puedes suscribirte, que es completamente gratis, tenemos la sección de miembros, para aquel que quiera agradecer con todo su corazón, la labor que estamos haciendo aquí, de enseñanza a todo el mundo, cositas de fútbol, y aprovecho para spamear aquí, que he creado un nuevo canal de videojuegos, que no tiene nada que ver con el fútbol, es juegos de otro estilo, sobre todo un poquito más enfocado al humor, y a divertirse, que es lo que aquí intentamos hacer, y nada, que os dejo aquí el spam, está el link abajo, si os gusta pasaros, estarán muy, muy agradecidos, nunca ya muy pequeñito, y cualquier ayuda, es bien recibida, os quiero, adiós.